Y es un momento preciso y así es, se da la partida en la prueba, retrasa My Great King, se está quedando en el último, también retrasa Que Te Pasa y Zona Cero, viene rápidamente el ejemplar Latin Jazz por la parte interior, el número 8 a dominar, Jazz King es el que domina la competencia, Cabo San Román lo presiona por la parte de afuera y ahí viene bien, Barty Shine por la parte interior colocado dos cuerpos y medio, luego corre en el cuarto Deimos, bastante lejos quedan Don Alejandro, posteriormente el ejemplar Quick Pitch, luego el ejemplar número 1, el caballo My Great King En los últimos lugares están quedando Zona Cero, el caballo Perfect, Adiquete Pasa, la lucha ahora y Cabo San Román tomó la punta, Barty Shine presiona por la parte exterior y está prácticamente a la casa del puntero, mientras que Deimos pasa por la parte de afuera el tercero y Don Alejandro corre en el cuarto lugar, están entrando ya en la recta final, Cabo San Román domina, se pega a la baranda, el ejemplar Barty Shine viene presionando por la parte de afuera y también trata de avanzar por la parte interior, el número 2, el caballo Don Alejandro que trae fuerza El caballo Don Alejandro, Barty Shine por fuera, Don Alejandro por dentro contra el puntero Cabo San Román, Cabo San Román en la delantera, Barty Shine por la parte de afuera, Barty Shine por la parte externa, se aproximan a la meta, ganó Barty Shine En el segundo puesto Don Alejandro, en el tercero Cabo San Román, posteriormente el caballo Zona Cero, luego Deimos, arriba Michael King, posteriormente el ejemplar Quick Pitch, que te pasa, luego Perfect That, en los últimos lugares Access Point, junto con el ejemplar Jazz King coronavirus Cortés en el segundo puesto Don Alejandro, Guitarra Comunista, el próximo puesto Don Alejandro que burden 받as la squadron